Hola amigos de comunidad bikers, estamos aquí hoy en los montes de la ribera, de Molino, Baña Murcia. Aquí estamos en una casa vieja que hay justo antes de llegar al campo de tiro, a la margen izquierda. Viendo de Molino haciendo velocidad. Que buena bicicleta limpia. Acá ha llegado la goma hasta arriba desde el tope, por qué será. La goma esa que va ahí, puesta, se ha quedado arriba. El talón se ha hecho hasta 16 kilos por tope. Es una casa vieja. De antaño venían los zagales aquí a hacer grafito. Algunos habrán venido a follar. Acaso, esta aquí vamos a tener difícil explicar las distintas dependencias. Ya no quedan. Pero algunas quedan. Me da miedo. Tiene paredes de bloques. Aquí estaba el chimeneo. Eso no está claro. Me da miedo. Iba a quitarme el casco, pero no me lo voy a quitar. Suerte tú que lo lleves. ¿Por qué no llevas casco? Se ha quedado en tu casa. No hay mucho ruido que con él. El chimeneo. Eso. Con la vibración de la voz se cae todo. Ahora se parte ahí la caña esa. Mira, ahí hay una balsa. ¿Dónde? Sí. Aljibe o algo. Vamos a pasar por aquí. Me quiero acordar con serpientes. Y va a salir ahora así. Esa que le atacó el pingüino. O la que se comió el caballo. La pared esta está inclinada para acá. Es una piscina. Dios. Política. Qué árbol. Qué grandecito, eh. ¿Y qué si es fácil que haya algún culebrón? Uuuuy. Ahí por ahí metido, chicas. Dios. Se me ponen las pelas de punta. Parece que no tengo pelas. Esto era algo antes. Sí, sería una balsa. Entonces este edificio sería algo... Era algo importante. Relacionado con el agua. No lo sé, pero esto era grande. La casa tan vieja no es, eh. No, porque es el ladrillo. No, mira, el ladrillo, vigas de... El ladrillo es... Las paredes enlucidas de cemento. Esta casa es de mediana edad. No sé, por lo que sea, no... Esto era una casa... Algún edificio pagado con dinero público. Sí. Eso queda bien hecho. A veras siempre. A veras siempre tenemos que decir... No sé, güey, aunque no veas. No sé qué. Es muy bien.